Gracias señor presidente, solo hacer la notación que el punto de acuerdo viene suscrito por todos los senadores del Partido Acción Nacional. Compañeras y compañeros senadores, la voluntad y confianza de los ciudadanos nos ha conferido la facultad de representarlos y velar por su bienestar y desarrollo de esta gran nación. Ese bienestar requiere la satisfacción plena de las necesidades del ser humano, depende de diversos factores pero de manera muy importante del aspecto económico. Los estados de la región fronteriza se encuentran bajo circunstancias distintas que los del resto del país. La cercanía con los Estados Unidos y la considerable distancia con los principales centros de producción del país repercuten sin duda en su actividad económica. Baja California Sur, el más joven estado de la federación al que tengo además el honor de representar en esta soberanía por su condición insular y de aislamiento geográfico, enfrenta importantes retos en materia de abasto, desarrollo y competitividad. Por estas razones y por su histórica interdependencia comercial, cultural, de servicios y económica con nuestros vecinos del norte, a pesar de no limitar geográficamente con Estados Unidos, es considerada como parte de la región fronteriza por decreto del presidente Lázaro Cárdenas desde 1936, casi 40 años antes de su conversión de territorio a estado integrante del pacto federal. Ahora que parece estar en boga reconocer los aciertos letra por letra del presidente Cárdenas, quiero decirles que el que Baja California Sur sea zona fronteriza fue un acierto del general Cárdenas cuando fue presidente. No sólo es la distancia, se trata de un tema de competitividad que incluye entre otros disponibilidad de recursos naturales, de materias primas, altos costos de transporte, competencia de mercados diferentes y alta migración que incide en el bienestar de los miles de familias que viven en la frontera. La propuesta de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal toca un punto medular que afecta la actividad económica de la región fronteriza, el aumento de la tasa del IVA a 16%. De aprobarse este incremento no tengo duda que tendrá un impacto muy negativo para los mexicanos mexicanos que ahí vivimos. Inflación, reducción del consumo local, menor inversión, menos maquila, menos exportación, cierre de empresas, pérdidas de fuente de empleo, crecimiento de la informalidad y aún hay muchos más. Por ello, los senadores de Acción Nacional hemos decidido presentar este punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a nuestra colegisladora para que en el análisis y discusión del paquete de reformas hacendarias 2014 se escuchen y atiendan los planteamientos de los sectores productivos y sociedad de la región fronteriza con relación a la permanencia del IVA en 11 puntos. Sabemos que las modificaciones que haga la Cámara de Diputados eventualmente van a llegar a esta soberanía que tendremos la oportunidad de manifestarnos. Sin embargo, llamo su atención a los preceptos constitucionales que obligan a la Cámara de Diputados a resolver las iniciativas en materia de ingresos a más tardar el 20 de octubre y a la Cámara de Senadores a nosotros el 31 del mismo mes. Formalmente, compañeros, sólo vamos a tener 10 días para discutir todos estos temas que son por demás trascendentes. Por su importancia e impacto, estos temas los debemos de atender de manera profesional y con seriedad, pero además con premura. Es imperativo que desde ya en el legislativo se escuche la voz clara y fuerte de aquellos a los que representamos. Señoras y señores, entendemos nuestra nación como el conjunto de estados federados y sabemos que el desarrollo integral de la misma depende del desarrollo particular de cada entidad federativa. Confío en ustedes, senadores y senadores, que entenderán la urgencia de esta propuesta de punto de acuerdo, así como que los diputados sabrán escuchar y ponderar los argumentos que damos, las necesidades de la sociedad y la realidad económica que vivimos. México requiere de imaginación para su desarrollo incluyente, sensibilidad para su progreso y responsabilidad para mantener la figura de región fronteriza para efectos del IVA. El futuro de miles, de millones de familias depende de esta decisión. No les podemos fallar. Debemos velar porque existan condiciones necesarias para generarles bienestar. No vamos a apoyar condiciones que pongan a la región fronteriza en circunstancias desfavorables que le impidan competir con equidad. Entendiendo la equidad, por supuesto, como el imperativo en donde todos aportamos para los gastos del Estado, pero cuando existen y operan diferentes situaciones y circunstancias, la legislación debe de ser también diferenciada. No podemos, no podemos buscar el desarrollo de unas regiones del país a costa de perjudicar a otras como las de la frontera norte, que además, hay que decirlo, claramente recaudan y aportan mucho más a la Federación de lo que reciben de ella. Que quede claro, no es un asunto sólo de equilibrio económico, sino de receptividad a las necesidades de más de 10 millones de personas, más los que se agregan, aquellos comprendidos en la franja fronteriza sur, que en los límites de la patria reclaman nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra sensatez. Señor Senador, le ruego que concluya su intervención. Pretender tratarnos por igual incrementará la desigualdad. No buscamos privilegios, sólo equidad y objetividad. Cerremos la brecha que nos separan. Senadoras y senadores, hago también un llamado a la congruencia a cada uno de ustedes. El 30 de abril pasado promoví y presenté un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, por esta soberanía. Un punto de acuerdo que decía, palabras más, palabras menos, que le pedíamos al Ejecutivo que el régimen de zonas y franjas fronterizas en México debía de permanecer. Pero no sólo eso, lo firmaron y lo suscribieron todos y cada uno de los senadores de las áreas fronterizas de todos los partidos. Yo les quiero pedir, compañeros y compañeras, con la emoción que me dio coincidir con ustedes en ese tiempo, les quiero pedir que se sostengan en la opinión que dieron hace apenas cinco meses y que se opongan junto con nosotros a esta atrocidad que se quiere cometer en contra de las fronteras. Señor Presidente, respetuosamente solicito a usted pueda considerar el presente punto como de urgente y obvia resolución. Y a ustedes, compañeros y compañeras, les pido que, contrario a lo que sucedió en la sesión pasada, ahora sí, con su voto a favor, nos permitan debatir y argumentar este importante tema. Los argumentos que haya a favor o en contra, hay que escucharlo ya. No traicionen sus convicciones, no le fallen a sus representados, al menos uno de cada diez mexicanos nos necesita. Muchas gracias a todos.